En Santo Domingo Este, a este segundo, todo apunta a que Tío Astacio es el candidato ganador. Está el candidato ahí del PLD, cuyo nombre a duras penas puedo recordar, pero es increíble, ¿por qué? Porque inmediatamente se definió el tema de quién iba a ser el candidato a síndico en Santo Domingo Este por el PRM y ese señor se apagó. Sí, el candidato del PLD se apagó. Daría la impresión de que el combustible de su candidatura era el conflicto, la incertidumbre en el PRM. ¡Caramba! Ya eso se acabó porque Manuel Jiménez se queda en el PRM de momento. Ahora bien, hay un tema que no le conviene al oficialismo en Santo Domingo Este. Hay una figura, hay un perfil al cual el PLD le está haciendo ofertas para que emigre hacia allá. Es un dirigente de valía, tanto que quedó segundo en las votaciones para ser el candidato alcalde detrás de Tío Astacio. Estoy hablando de Adán Peguero. Adán Peguero que se siente ninguneado. Y el PLD que tiene bastante experticio identificando el resentimiento o ese sentimiento de mal sabor cuando un dirigente se siente maltratado, pisoteado, ninguneado, en fin. Y quieren capitalizar eso. Sin lugar a dudas, que la opinión pública lea mañana que Adán Peguero se va del PRM. Eso no le conviene a Dio Astacio. Aunque él directamente no tenga que ver con eso, va a pagar la cuada. Y al presidente no le conviene eso porque, bueno, se fue a Adán Peguero. Pero después se va a Juancito Pérez. Y a poco menos de dos meses se crea entonces en tiempos récord la narrativa de que Dio Astacio no va para aparte. Aunque yo insisto, el candidato del PLD se lo tragó la tierra. Y miren que yo visito mucho Santo Domingo Este. Voy no menos de dos veces por semana. Y yo recuerdo perfectamente que cuando estaba ese tema de que si Monol Jiménez o la banda de los nueve eso era caravana, qué sé yo, actividades del candidato del PLD. Pero ahora se lo tragó a la tierra. Adán Peguero, en torno a quien se está tejiendo la narrativa de que el PRM lo arrinconó por su color de piel. Entre otras cosas. Por Bonachón, en fin, todo eso. Le están hablando. Le están diciendo cosas a las orejas. Le están enamorando en el PLD. Y él está escuchando. Me dicen que él está escuchando. Me dicen eso. Pero, ¿se va? Yo no sé. Ahora, lo que sí sé es que al PRM no le conviene esa bulla. Así que el presidente que mande a alguien ahí para que aquiete Adán Peguero. Vienen, por ejemplo, el caso del Imposdón. Cuando usted analiza ese caso, cuando usted lo ve de arriba abajo, se percata, descubre de que ahí lo que tenemos es un un resabio de una empresa contra un funcionario. Pero nunca un caso de corrupción como se le quiso vender. Pero bueno, parece ser que Sendo Domingo Oeste está condenado a no darle paz al presidente. Que ahora tenemos esto. Adán Peguero a punto de quemar las naves. Pero aún están a tiempo de hacerlo echar atrás. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscarlo y digo ay Dios mío yo no salgo el tique. Por ningún lado aparecía el tique. Si la nieta me llama mamá, mamá, apareció el tique y digo bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande. Remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay Dios porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otro don. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de Central Electronic RD marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada 4 o 5 esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos que bueno que fuimos porque justamente ahí en los mogotes le llegó una información a Neudi Santos una información muy importante y tiene que ver con Francisco Javier y un equipo del PLD que se reunieron ahí en una de sus fincas ahí muy cerquita de donde estábamos para darle la primicia a Neudi Santos de que esta gente se reunió sin Danilo Medina para definir la primera vuelta irse en primera vuelta con la fuerza del pueblo sin Danilo Medina no sé qué les parece a ustedes pero llegó ahí la información ahí a los mogotes bueno yo yo no sé que cuando se hace algo en el PLD sin Danilo Medina yo no creo que tenga mucho éxito de hecho la yo siempre he pensado que Francisco Javier García está actuando con la anuencia de Danilo Medina él se mueve con independencia en el PLD pero yo creo que se mueve con independencia en el PLD por el digamos por el verdad por el fuste por el arraigo que tiene como dirigente porque es histórico pero le reporta todo a Danilo yo creo no es que se reporta no lo reporta coordinan no lo reporta despachan no se espera de verdad no reporta despachan juntos mira como digo yo los miembros del comité político de verdad o sea lo de verdad lo que lo más antiguo que toma los grandes líderes a lo interno de ese partido toman decisiones son independientes lo han demostrado pero toman decisiones coordinadas en conjunto si en conjunto yo sé debaten ahí ponen todo sobre la mesa dicen que sí que no y al final toman una decisión incluyendo a Danilo no es verdad que Danilo viene y que se toma en su casa por allá se va a hacer esto y manda un rayazo no funciona así él toma su decisión lo propone en la mesa y ahí para adelante se coordina y se proyecta por tal razón y por como se ha manejado Francisco Javier a través de la historia dentro del partido no creo que eso no creo eso más bien me parece una bola que he puesto a correr tú lo verías como una traición eso Mario Herrera de parte de Francisco Javier una traición de Francisco no atrevería a hacer eso eso es común dentro de esos equipos de las traiciones eso no tiene sentido en política es normal pero no dentro del PLD no no dentro del PLD porque de haber sido así el PLD no hubiese durado tantos años juntos consecutivos gobernando al momento que se dividió que no empezó a funcionar así mira lo que pasó salieron del poder fíjate que todo todo el que tiene doido de frente sabe que de no darse la división entre Daniel y Danilo el PLD Omar Fernández Omar Fernández en el año 2015 en el año 2015 Omar Fernández en el año 2015 puso un tweet diciendo cría cuervo y te sacarán los ojos ya cuando él entendió que su papá fue traicionado por Daniel Omerino ajá ok y tú dices que no se debe dar y quién es Omar Fernández para decir eso en el 2015 el fenómeno el fenómeno político en el 2015 hijo de Leonel no era ni candidato ni nada ahí nada más pueden hablar con un miembro del comité político entonces yo estoy siendo consciente de lo que digo y la división del PLD viene a partir del 2015 y acabo de decir si no se dividen Daniel y Leonel hubiesen retenido el poder más allá de 2020 en el 2015 vinieron los problemas llegan una especie de pacto de entendimiento que pasó retuvieron el poder en el 2020 no fue sostenible se dividieron perdieron el poder yo lo que digo es eso no es el modus operandi de Francisco eso es una bola que se tratan a correr a mí me parece que es más factible de los enemigos del PLD hasta de la fuerza del pueblo porque tampoco es inteligente eso de que salga de la propia fuerza del pueblo una propuesta así porque ya hay un pacto y lo más estratégico para la alianza es sostenerse sobre lo ya acordado que acordado se han acordado ya alianzas municipales que ahora trascienda que se están armando una especie de traición a lo ya pactado lo que va a ser en detrimento de la alianza municipal que es ahora en febrero porque entonces empezaría todo el mundo a dejarla para su lado o sea eso a mí me parece más una bola de los partidos contrarios a la oposición en este caso el partido de gobierno o cualquiera estrategia de los aliados del gobierno para tratar de desestabilizar la alianza opositora yo lo veo así como una treta un ataque estratégico y tiene de ser así que a mí me parece que así no está mal por el partido del gobierno y por el gobierno porque yo te digo a ti o sea el PLD ahora está sacándole Lima al tema de Miguel Gutiérrez erróneamente el gobierno intentó voltear que no que Miguel estaba en el PLD cuando es una falacia y fácilmente demostrarlo mira como se enredó en la pata de los caballos mira a Alba Ruiz y yo veo de igual otra estrategia de colocar una noticia así filtrando o sea es una acusación directa porque estamos hablando de que fue una información prácticamente casi directa sí pero que ellos estaban allá sí pero es lo que te digo pero fácilmente el charro estaban allá sí pero fácilmente tú estás acusando de que se están utilizándole filtrar una información errónea para colocar una pata voladora y que tú digas esa es mi opinión eso se cobra supongo yo eso se cobra ese tipo de trabajo se cobra no 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 porque no es un trabajo habría que preguntarle a Neuro no porque no es un trabajo eso lo estás diciendo tú yo no dije que a él le mandaron a propósito que él está cobrando por eso ellos le están haciendo un juego al gobierno ingenuamente si tú quieres decir eso diglo claro si te filtran una información que no es para mí verás que no es coherente con una estrategia para lo que están diciendo para mí diciendo en tu buena fe óyeme a todos los comunicadores le filtran informaciones y el comunicador tiene que tomar y dejar o el periodista a todo el mundo le filtran informaciones conveniente vamos a filtrar esto para que la prensa ponga esto